hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro en barrio chino y les voy a estar mostrando todo este recorrido acompáñenme a recorrer por las calles de china del barrio chino aquí en la estamos nos encontramos en la entrada del barrio chino y vamos a proceder a ingresar aquí nos encontramos en una de las galerías del barrio chino aquí podemos observar productos chinos que ellos venden hay muchas cositas y por ejemplo aquí podemos ver algunas estatuas pequeñas del buda algunos da por ahí hay dragón sí por esta puerta de ingreso a la galería de primer al primer piso está una fotógrafa para que te puedes tomar una foto con el traje de hindú te van a dar como un ponchito y como un pañuelito para que te puedas amarrar en la cabeza y cada foto te está costando 8 soles y dos por 15 soles así simples además aparte de lo que te van a dar como un ponchito y un pañuelito te van a dar como un platito para que te puedas agarrar en la mano y con eso tomarte foto y si es que van de visita este lugar pueden tomarse fotos Nos encontramos en uno de los mercados chinos Que se venden productos chinos empaquetados Y también en este lugar se venden verduras chinas Todas las personas que quieren comprar productos chinos Que les gusta comida china Vienen a este lugar a comprar su producto Para que puedan preparar su comida Por aquí podemos ver vinagre chino Y también algunos productos que están en sobres Por ejemplo aquí hay fideos Pero fideos chinos Sino que nunca los peruanos no vemos ese tipo de fideos Y aquí también podemos ver algunos bocaditos ¡Gracias! 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 Y seguimos recorriendo por esta tienda china Y por aquí podemos encontrar algunos paquetes Que vienen en sobres Algunos productos Por ejemplo lo que se está mostrando es un kion seco Y así mismo también viene ajo seco y así Hay muchas cositas que vienen así empaquetados Algunos productos que ni siquiera conozco Porque la verdad está todo escrito en chino Ya está todo, está escrito en sobres Está en chino, en chino Nada en español, chino Y en algunos inglés Por aquí se puede observar servicios Y es lo que estoy indicando Es una cosita, no sé cómo se llama Para preparar un alimento Y por aquí también No sé qué es esto Mira por ejemplo Ahí está escrito en chino Por ejemplo este bolsito está de color blanco y negro Eso quiere decir que es muy picante Por ejemplo esto es un dulce No sé qué dulce será Y vamos a seguir recorriendo por esta tierra La battuja y si Tadman chan Chega Chis Bus Chis Bukough Chis T alta SChis Se O Fas La tla O Y O Hồ Chis Time Chis 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!